Hola, yo soy Raimond Herrer, el editor de Herrer Editorial. Aquí estamos en nuestra editorial, en nuestras oficinas en Barcelona. Hoy me gustaría hablar de un autor muy importante de nuestro catálogo, que es el filósofo Jung Chul Han. Aquí tengo todos los libros que hemos publicado de él. Intentaré hablar de todos ellos en esta breve presentación. Jung Chul Han en los últimos 10, 12 años se ha convertido en un autor de mucha referencia. Sus obras se han traducido a 35 idiomas. Sus libros se leen en amplios círculos, no sólo en el mundo de la filosofía, sino también por ejemplo en el mundo del arte. La revista Art Review en el 2020 lo nombró una de las 100 personas más importantes en el arte a nivel mundial. La mayor parte de sus obras en español se han publicado en nuestra editorial. Tenemos 23 de sus libros en nuestro catálogo, de un total de 30. Parece mucho y, de hecho, se escucha de vez en cuando la crítica de que Han escribe mucho, pero esos libros los escribió a lo largo de 30 años. Además, muchos de los libros son son libros muy breves. Si uno cuenta y suma todas las páginas escritas por Han, entonces para una obra de más de 30 años tampoco es tanto. Byung-Chul Han es coreano, como es bien sabido. Pero lo interesante es que escribe sus libros en alemán. Él habla muy bien el alemán, pero no es su lengua materna. El hecho de que escriba en un idioma aprendido cuando ya era adulto, pero sobre todo un idioma aprendido a través de la filosofía, a través de los textos de Martin Heidegger, por ejemplo, marca mucho su estilo. Es un lenguaje de cierta manera distante, alejado. Es un lenguaje menos subjetivo, menos vinculado a él, y por eso es un lenguaje más filosófico. Han nació en Corea del Sur en 1959. Ahí creció, empezó sus estudios al inicio de metalurgia. Pero luego se trasladó a Alemania, primero a Múnich y después a Friburgo para estudiar filosofía, teología y literatura alemana. Se doctoró en Friburgo y se habitó en Basilea. Fue docente en Basilea, luego en Karlsruhe y después en Berlín. Hoy vive en Berlín, está retirado de la MSA y se dedica a la escritura. De hecho, cuando yo estudié filosofía, también estuve unos años en Friburgo, en los años 80, y ahí coincidí con Jung-Chul Han en algunas clases, pero sin conocerlo de cerca. Volví a verlo, de hecho, en Berlín en el año 2013, justo después de haber publicado nuestro primer libro, La Sociedad del Cansancio. Con este libro, Jung-Chul Han se dio a conocer a un público amplio, primero en Alemania y más tarde en España, en Hispanoamérica y en muchos otros países. Es hoy día su libro más leído y, por supuesto, su libro más vendido. El gran mérito de Han en la Sociedad del Cansancio está en haber identificado y haberle dado un nombre a un fenómeno central de nuestras sociedades, las sociedades industriales. De hecho, si uno lee el título, enseguida se capta la idea. Leyéndolo, de repente nos damos cuenta que, de hecho, vivimos en un cansancio constante, a pesar de todo el tiempo libre que tenemos y todo el ocio, porque precisamente en el ocio también estamos constantemente bajo la presión de rendir y de rendimiento. La Sociedad del rendimiento es la otra cara de la Sociedad del Cansancio. Los síntomas de la Sociedad del Cansancio son la depresión, el déficit de atención y el burnout. La publicación de este libro, unos 14 años después de publicar su primer libro, El corazón de Heidegger, supone un punto de inflexión en la trayectoria de Han. No sólo porque con este libro en los años siguientes saltería a la fama, sino porque encontró una nueva forma de presentar su escritura, una forma muy original, tanto por su estilo como por su brevedad. En los 14 años siguientes publicaría 11 libros breves de este mismo estilo. En estos libros, cada uno describe un fenómeno, uno de los fenómenos que caracterizan nuestra sociedad. Se ha criticado a Han diciendo que se reitera. De algún modo y hasta un cierto punto realmente es así. Pero, como dice el mismo Han, son variaciones de un mismo tema, no son reiteraciones. Él dice que son como las variaciones de Goldberg de Bach. De hecho, Han mismo ama mucho estas variaciones y las toco, las toca con el piano. Vamos ahora de un libro a otro, explicando que todos forman un ciclo. Una de las causas del cansancio se encuentra en el hecho de estar constantemente expuestos al control a través de las nuevas tecnologías. Esta transparencia es el tema del siguiente de los libros. La sociedad de la transparencia. Estamos expuestos, pero también nos exponemos de forma constante. Esta es la nueva transparencia social. Y de ahí, el próximo paso. Lo más íntimo también está expuesto. Lo exponemos. Así, lo íntimo deja de ser íntimo. La pérdida de la intimidad hace agonizar a Leros, porque Leros vive precisamente entre el juego de lo expuesto y lo escondido. Esto, precisamente, es el tema del siguiente libro, La agonía de Leros, que además cuenta con un prólogo del filósofo francés Alain Bayou. Si se sacrifica la intimidad, se pierde la privacidad. Pero esto, por otro lado, cambia también lo público. No solo lo privado, sino también, en consecuencia, lo público. Y aquí, el tema del siguiente libro, que es En el enjambre. En el que Han analiza nuestra vida siempre en el enjambre. Siempre expuesto al ruido de lo público y sin la posibilidad de escapar. Esto, este hecho de vida constantemente en este mundo, obviamente, les da un enorme poder a los que controlan este espacio público digital. Porque controlan así nuestra psique. Y con esto ya estamos en el próximo libro, que es Psicopolítica. Una psicopolítica que para Han sustituye la biopolítica de antes y de anteriores totalitarismos. Para pasar al siguiente libro, hay que volver atrás, hay que volver al libro anterior, En el enjambre. Vivir sin pausa expuestos a lo público condiciona también nuestra estética. Para convivir en el enjambre, se evita cualquier resistencia. La belleza de este enjambre, pero también de la sociedad transparente y del eros agonizante, de hecho, es lisa y es púlida. No puede haber ni un grano de arena. Han describe esta estética en su libro La salvación de lo bello. El arte, por ejemplo, de Jeff Koons o la superficie lisa del iPhone, pero también la depilación, son expresiones de esta misma estética. Que todo debe ser liso, todo igual, todo inofensivo, es porque en el fondo queremos deshacernos de todo lo que es distinto. De hecho, no soportamos, en estas sociedades que Han describe, no soportamos lo distinto, lo diferente, por lo cual tiene que ser expulsado. Debe estar prohibido. Es un fenómeno que para Han también caracteriza mucho nuestra sociedad. Él lo llama la expulsión de lo distinto, que es precisamente el título del siguiente libro. Expone que lo otro permite entendernos a nosotros mismos. Sin lo otro, sin lo que es distinto a nosotros mismos, perdemos una parte reflexiva de nosotros. Un ejemplo de algo distinto, con esto pasamos al siguiente libro. Algo que consideramos ajeno a nosotros y por lo cual lo hemos expulsado o lo intentamos expulsar de nuestra vida, es el dolor. Obviamente nadie quiere sufrir dolor, innecesariamente. Agradecemos, pues, que haya calmantes para el dolor. Pero tendemos a olvidar que el dolor es síntoma y que no es nada ajeno, sino que forma una parte existencial de nosotros. Si olvidamos, corremos el riesgo de perder el contacto con nuestra existencia. La intención de expulsar radicalmente y para siempre cualquier dolor llevó a los enormes escándalos de los opioides, sobre todo en Estados Unidos, donde mueren cientos de miles de personas hoy día, cada año, en consecuencia de estos opioides. Se acuerdan de Johnny Cash cantando I hurt myself today to see if I still feel, I focus on the pain, the only thing that's real. Pues, es lo que Han dice en este libro, la sociedad paliativa. Y, finalmente, tenemos dos libros que van muy unidos, aunque hablen de dos temas distintos y, de hecho, los dos los escribió con diferencia de casi cuatro años. Hablo de la desaparición de los rituales y la crisis de la narración. Para identificarlos como otros de sus variaciones, como dice Han, hay que volver a la sociedad del cansancio y a en el enjambre, donde el autor analiza la falta cada vez más notable de espacios para quedarse, para demorarse y para dejar el tiempo simplemente pasar sin llenarlo de actividades. La tradición de narrar en las familias, por ejemplo, y muchas de las tradiciones de rituales que cada sociedad posee se están perdiendo. Y con ellos los espacios para demorarse sin que el tiempo nos exija rendimiento y sin que Cronos nos devore. Hay otros libros de este ciclo de creación de Byung-Chul Han, que forman parte de nuestro catálogo. El buen entrenamiento, capitalismo, impulsión de muerte, filosofía del budismo zen, hiperculturalidad, por ejemplo. Y también hay libros publicados en otras editoriales, como por ejemplo No Cosas, La vida contemplativa y Shansai. Pero yo creo que con estos libros que acabo de presentar en breves palabras, uno puede hacerse una idea del pensamiento sociocrítico de Han y, digamos, de la obra de un siglo, de una obra entera, pero expuesta a través de varios libros muy breves. Esos son los libros que se leen, sobre todo. Son los libros que al público, obviamente, gustan. Gustan porque es un lenguaje fácil de entender. Son libros, como ya se ha dicho varias veces, libros muy breves. Libros, además, que se concentran en un solo tema. Pero hay una obra detrás de esto y me gustaría ahora pasar a esta otra parte en la vida, en la creación de Byung-Chul Han. Hemos hablado de la obra más bien divulgativa del filósofo coreano Byung-Chul Han. Libros breves, bien legibles, monotemáticos, que él escribió a partir del año 2010, siendo el primero La sociedad del cansancio. Los hemos publicado primero en esta colección Pensamiento Herder. Pero ahora creamos una colección precisamente para las obras del mismo Byung-Chul Han, en este pequeño formato que para mí es muy bello. He intentado mostrar que estos libros forman una obra grande, que todos dialogan entre ellos y se dan el paso de uno a otro y realmente se puede ver como una obra entera. También hemos dicho que son variaciones de un tema. Eso es lo que ha dicho Byung-Chul Han. Ese tema o esos temas son lo que él escribió en un siglo anterior en sus obras, en sus libros más académicos. Tenemos estos libros de formato mucho más académicos, por eso los publicamos en nuestra biblioteca de filosofía. Es donde publicamos monografías, libros más académicos. Son cinco, tal vez seis libros que Han escribió entre 1994 y 2011. Es, obviamente, difícil resumir en pocas palabras todo lo que dice en estos libros, que son además libros bastante más extensos. No tienen que ver con estos pequeños que acabamos de presentar. Voy a intentar enfocar en tres grandes temas que luego se encuentran en esta obra divulgativa que hemos mencionado. Es, el concepto del estado de ánimo, la relación entre la muerte, entre muerte, alteridad y poder, y el concepto de tiempo y del destiempo. Los libros en los que Han aborda esos temas son El corazón de Heidegger, Caras de la muerte, Muerte y alteridad, Hegel y el poder, Y el aroma del tiempo, que para mí forma parte de este ciclo académico, pero en su momento lo publicamos en la colección Pensamiento como la sociedad del cansancio. Los referentes de Han en estos libros son, obviamente, muchos, pero sobre todo Hegel, Nietzsche, Heidegger, mucho Heidegger, Levinas, Foucault, Derrida y otros de los pensadores franceses. Empezamos con el primero de estos temas, el concepto del estado de ánimo. Han lo trata en su tesis doctoral. Él se doctoró en Friburgo de Briscovia, la universidad de Edmund Husserl y de Martin Heidegger. Y, obviamente, no nos puede sorprender que Han, en esta tesis, en este libro, trabaja sobre todo la obra de Martin Heidegger. El título es El corazón de Heidegger, el concepto de estado de ánimo en Martin Heidegger. El corazón es el órgano central. Está vinculado con todas las partes del organismo. Se contrae y se expande constantemente y así mantiene el organismo en movimiento, en dinámica y, de hecho, con vida. Es una buena analogía para entender la relación entre el todo y el uno. Esta relación es viva, es recíproca, se manifiesta a partir de los diferentes estados de ánimo. El concepto de estado de ánimo es básico, es fundamental para entender luego los libros de Han. Porque donde él habla de la sociedad del cansancio o de la transparencia o la sociedad paliativa, está hablando de estados de ánimo. Son estados de ánimo. El cansancio es un estado de ánimo. La autoexploitación y el cansancio, estado de ánimo. La autoexposición y la transparencia son un estado de ánimo. La evitación de cualquier ajeno, como el dolor, por ejemplo, y la expulsión de lo distinto, son también un estado de ánimo. Han entiende en su tesis que estos estados de ánimo no son, no es ninguna característica, no son adjetivos de una sociedad, sino son elementos constitutivos. El concepto es esencial para saber lo que Han luego entiende y describe en estos pequeños o en algunos de estos libros que hemos mirado. El segundo tema central es la muerte. Hay dos obras que son Caras de la muerte y Muerte y Alteridad. Muerte y Alteridad es su habilitación, escrito en la Universidad de Basilea. Han ahí nos propone un pensamiento no de la muerte, sino a través de la muerte, desde la muerte, hacia la muerte. La muerte es la no existencia. De esta manera cuestiona nuestro conocimiento mismo porque pone en evidencia lo que no conocemos, lo que nos es totalmente ajeno, lo completamente distinto, lo otro de nuestra existencia, como hemos dicho, la no existencia. Pensar desde la muerte y hacia la muerte significa entenderse como una singularidad absoluta. Si llego a entenderme como ente, absolutamente singular, entonces ya no soy nadie. Si logro alcanzar ese punto, entonces cuando me llegue la muerte, ella, es decir, la muerte, encontrará a nadie. Así y sólo así se puede vivir la finitud. Han habla de la mnemología. Han habla de la mnemología. Nemo, nadie, logía, la ciencia. La mnemología es una filosofía de la reconciliación, una reconciliación entre el yo, el mundo y el otro a través de la muerte. Pensar la vida desde y hacia la muerte le da a la existencia su lugar y su historia. Incorporar lo ajeno y lo completamente distinto en el yo nos da el yo completo y nos da poder sobre la vida. Incorporar lo absolutamente incontrolable que es la muerte. La muerte es totalmente incontrolable, totalmente ajeno. Esto nos da el control y el poder sobre la vida. La negación de lo distinto de aquello que no es el yo, en cierto modo, hace que crezca y que se incremente su sensación de poder. Cita de la muerte y la alteridad. Sin lo distinto, no controlamos nuestra vida, vivimos al azar, expuestos a las casualidades del mundo. El concepto de la muerte, la alteridad y el poder en este contexto son base de los libros como, por ejemplo, el cansancio. Siempre volvemos a la sociedad del cansancio. En el enjambre, la expulsión de lo distinto por lo distinto de la muerte, la alteridad, la sociedad paliativa, por supuesto. Y una variación de la muerte se encuentra en Agonía del Eros. El tercer tema, que me parece fundamental en la obra de Byung-chun Han, es el tema del destiempo. Él trabaja sobre todo en este libro que tiene el título El aroma del tiempo. Y es mi favorito de los libros de Han. En este libro, el autor analiza un fenómeno que llama destiempo, que es el tiempo al que falta un ritmo. Un ritmo que ordena el tiempo. Aroma del tiempo es una lectura de Heidegger y su comprensión del tiempo y de la historia. Sin un significado histórico, el tiempo queda en una secuencia de acontecimientos aislados. A Han le interesa la vuelta que Heidegger luego le da en su visión de la historia en la obra tardía. Ahí hace énfasis, tal vez más, en fechas u otras figuras de la repetición, como por ejemplo las estaciones o las fiestas que se repiten a lo largo de un año y que le dan precisamente este ritmo al tiempo. Heidegger dice que el tiempo se mueve de aquí para allá. En este de aquí para allá Han encuentra una contrafigura del tiempo histórico. En este de aquí para allá el tiempo se detiene. Para Han tenemos la capacidad de vivir en este tiempo de aquí para allá en la demora, en la capacidad de demorarnos, en el arte de demorarse, como dice en el subtítulo de este libro. También voy a citar una frase de este libro, la sensación de que el tiempo pasa mucho más rápido que antes, tiene su origen en que la gente hoy en día ya no es capaz de demorarse. El arte de demorarse es el fundamento de obras posteriores como la sociedad del cansancio, como no, la agonía del eros, la vida contemplativa, la desaparición de los rituales y la crisis de la narración. Hasta aquí el intento muy breve de analizar la obra académica. Hemos presentado los primeros cinco o seis libros de Han, todavía metido muy en el mundo universitario, el mundo académico, trabajando en la Universidad de Friburgo, de Basilea, de Kalsue. Esta obra académica en la que construye los pilares de su pensamiento y de su obra posterior. Hemos presentado la obra de Byung-Chul Han, sus libros escritos en 30 años, entre 1994 y 2024. He intentado demostrar que es una obra en sí, digamos, cerrada, es una obra que hace referencia entre todos los libros. Es una obra dividida en dos fases, pero hablando de los mismos temas. La primera fase es la más académica, en la que publica libros como Caras de la muerte o El corazón de Heidegger. Y la segunda fase que empieza con su gran libro, La sociedad del cansancio, es la fase más divulgativa de obras más breves, más ligeras, libros monotemáticos y de fácil lectura. Es esta obra que Han lo ha llevado a la fama que tiene hoy y a la gran cantidad de lectores y lecturas que tiene en casi todo el mundo. El último libro de este segundo ciclo es La crisis de la narración. Han me ha dicho que está escribiendo o prevé un último libro de este ciclo sobre el respecto, pero de hecho no lo está escribiendo. Él ahora está escribiendo un libro sobre Simon Weil y este libro sobre Simon Weil ya pertenece a otro ciclo, que es un nuevo ciclo en el que Han notablemente cambia su perspectiva y cambia también sus referentes. Ya tenemos dos libros publicados que pertenecen para mí a esta nueva fase. Hablo primero del último libro que ha escrito, que es El espíritu de la esperanza. Es un libro nuevo, es un libro en el que Han entra en una nueva dinámica. Se le ha llamado y criticado pesimista, pero él dice que no, que no es pesimista. En estos libros que acabamos de presentar, hace en cada uno un análisis de un fenómeno en nuestra sociedad y lo que ve, lo que describe, no es precisamente estimulante. Eso sí es verdad, pero hay mucho más y Han ve más y lo muestra en El espíritu de la esperanza. El espíritu de la esperanza, como dice el nombre, habla de la esperanza. La esperanza va más allá de lo presente. La esperanza, obviamente, no se puede describir. Es, en ese sentido, un libro mucho más filosófico que los libros anteriores. La esperanza mira hacia el futuro, mira hacia el todavía no ser. Han critica la posición de la tradición griega que opone la esperanza a la acción. Pensando que la esperanza, digamos, esperando una solución a un problema, lleva a evitar hacer algo para cambiar la situación. Para él no es así. Para él, la esperanza precede la acción precisamente porque tiene esta fantasía para ver lo que todavía no es. Y, en ese sentido, es motor de acción, es revolucionario. En este libro, El espíritu de la esperanza, también está en debate con autores como Nietzsche, Hegel, el Heidegger, que es el gran filósofo de referencia para Han, pero de forma mucho más crítica. Los nuevos referentes en este libro son autores como precisamente Simon Bale, como Walter Benjamin, cita a Paul Celan, a Ingeborg Bachmann, pues se mueve, de repente, en un nuevo ámbito de textos y de filosofías. Digo que ya son dos libros que pertenecen a esta nueva fase, a este tercer siglo, en la obra de Jung-Chul Han, porque ya tenemos uno que es Loa a la Tierra. Este libro lo escribió en el 2018, pero no tiene nada que ver con ninguno de los libros publicados antes o después de esta fecha. De hecho, él lo escribió en paralelo. Loa a la Tierra es una filosofía del jardín. Es casi un diario. Es un libro en el que Han describe su propio jardín a las afueras de Berlín, donde tiene este jardín en el que suele trabajar, le gusta mucho trabajar ahí en el jardín, y nos cuenta lo que ahí ve, encuentra y lo que hace. Es un libro muy personal. Es el único libro en el que Han habla de sí mismo. Y es un libro que también ve, digamos, una metafísica en la belleza, una estética en la naturaleza, que no se detiene en la sociedad y en lo que puede pasar aquí o allá, sino mira hacia un futuro. Es un pensamiento dirigido a algo que todavía no tenemos, que no forma parte de nuestro pensamiento diario. Los dos libros, y también en esto se diferencian mucho de los otros libros, llevan ilustraciones. En este caso, la Tierra son dibujos de las plantas que él menciona en su libro y que son las plantas que tiene en su jardín. En el caso de la esperanza, del espíritu de la esperanza, son cuadros del gran artista Anselm Kifa. Es bien sabido que Anselm Kifa es uno de los grandes artistas, pintores contemporáneos. Kifa en algún momento dijo que él expresa en su pintura lo que Byung-Chul Han expresa en sus libros. Los dos se conocen. Hay una cierta congenialidad. Kifa invitó a Han a sus talleres. Viven en Francia, cerca de París. Han fue a visitarlo. Y ahí, en los talleres de Kifa, eligieron los cuadros que en este libro se han reproducido. También aquí en la portada, por ejemplo. Y, pues, lo convierte en un libro muy, muy, muy distinto a todo lo que hemos visto antes en el pasado entre los libros publicados hasta ahora. Me gustaría terminar esta presentación con una obra que nos ha regalado el artista chileno-catalán Víctor Ramírez, inspirado precisamente por Loa a la Tierra, que es una obra que combina textos de Han sacados de Loa a la Tierra y pintura del mismo Víctor Ramírez. Solo hay pocos ejemplares de esta obra. El artista Víctor Ramírez ha sido muy generoso con nosotros al regalarnos uno. Otro, obviamente, tiene el mismo Byung-Chul Han. Sé que le ha gustado muchísimo. Es un libro sin ser precisamente un libro. Se abre la caja y entonces son pliegos que cada uno lleva una frase sacada del libro Loa a la Tierra. Por primera vez en mi vida he cavado en el suelo. Se abre y se encuentra lo que es la interpretación del artista de este texto. Aquí con más texto. Es bello que el pensamiento de Byung-Chul Han no solo tenga su manifestación, su influencia en la filosofía, sino también en el mundo del arte. Es bello que el pensamiento de Byung-Chul Han no solo tenga su manifestación, su influencia en la filosofía, sino también en la filosofía, sino también en la filosofía.